Segorbe participa y el Partido Socialista de la capital del Palancia se reunieron hace unos días para trazar las bases de cara a un posible pacto con el fin de que el independiente Rafael Magdalena, candidato a la Alcaldía por los Socialistas, ocupe, después de 20 años de gobierno popular de Rafael Calvo, la Alcaldía del municipio, como así ha publicado recientemente Levante de Castellón. Durante la reunión, las partes interesadas, como apuntaron el día después de las elecciones, presumiblemente ajustaron sus programas electorales para formar coalición y trazar las primeras líneas de diálogo de cara a formar el próximo equipo. Según apuntó hace unos días, el alcalde de Segorbe participa, Pedro Gómez, quien anunció que desde su formación cerraban todas las puertas para negociar con el Partido Popular cualquier tipo de pacto. La prioridad pasaría por defender en la negociación su programa electoral. Gómez, al igual que Magdalena, no han querido adelantar ningún tipo de declaración sobre lo que trascendió en la reunión. Por su parte, en su día, Magdalena apuntó que desde su partido se había creado un comité de negociación que estudiase los puntos más importantes. Más información www.gómez, al igual que Magdalena, no han querido adelantar ningún tipo de declaración sobre lo que trascendió en la reunión. Gracias.